Francisco Plasencia, trabajador. La denuncia es con respecto a la empresa de transporte turístico y empresarial del oriente, donde la empresa con una forma fraudulenta está dividiendo el transporte hacia la demás compañía, porque ellos son cinco dueños, y lo está dividiendo el transporte con la finalidad de chantajear a todo el personal y llevarlo a una negociación forzada de un 50%. Yo soy desarrollador y pintor, entonces ellos están haciendo eso con la finalidad de llevar al personal a que negocie con ellos. Inclusive todos los contratos de transporte turístico y empresarial del oriente están ahí, aún ellos dividiendo el transporte hacia la demás compañía. ¿En base a qué ellos quieren hacer ese acuerdo con ustedes? Con la idea de negociar con el personal, con negociar las prestaciones laborales y darle lo que ellos quieren. Esa es la idea, porque el transporte turístico y empresarial no está quebrado, su contrato está ahí, se siguen dando los servicios normales. ¿Qué tiempo tienen atravesando por esta situación? Ya tengamos un promedio de cuatro meses y algo, atravesando esa situación. ¿Qué ustedes van a hacer a partir de ahora si ellos siguen presionando? No, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos dice la ley, ya vinimos aquí al Ministerio de Trabajo a presentar la denuncia correspondiente, ellos van a hacer levantamiento, nos dieron una suspensión, una suspensión, porque querían llegar a ese punto. ¿La empresa nos suspendió? La empresa nos suspendió por tres meses. ¿Tienes disfrute o sin disfrute? Sin disfrute. A ese punto nos querían llevar, porque ellos están haciendo una cuestión de joder al empleado. Por ejemplo, ¿cuánto le ofrecen a usted, su 50%? Ellos ofrecen un 50%. ¿En ese caso cuánto es? No, todavía yo no lo he calculado, pero un 50%... ¿Cuántos años usted tiene? Yo tengo cinco años, cinco años y uno meses. ¿Qué cobro en el caso? 30 mil pesos cobro yo, mensual. Entonces, en el caso mío, está en la mayoría. ¿Quién lo ofrecen a usted? Sí. ¿Usted vive, no usted como representante? ¿Qué es el presidente? Buenos días, provincia de la Alta Gracia, buenos días, país. Y de verdad, nosotros estamos muy, muy tristes. Hoy nosotros quisimos vestirnos de luto en este día, porque la verdad, lo que están pasando estos compañeros, estos trabajadores, no es justo lo que estos empresarios, esta medida que ellos están tomando, porque si ustedes entienden que ustedes no necesitan estos trabajadores, estos empresarios multimillonarios, que estos padres de familia, que viven día a día en la calle, haciéndolos millonarios a ellos, entonces, si ustedes no lo necesitan, vamos a darle supretaciones laboral, por favor, atención, Ministerio de Trabajo, atención, Ministro de Trabajo, tome carta en el asunto con estos trabajadores. Nosotros llevamos cuatro meses y medio en esta lucha, brega para los trabajadores cobrar su quincena. Ellos tienen un mecanismo que están desesperando los trabajadores. Ellos los están llamando a negociar. O sea, aquí tenemos trabajadores que tienen 15 años. Entonces, no es justo que aquel trabajador que lo ha dado todo por ese transporte, por esa empresa, que se llama a negociar un 50%, pero Dios mío, es que en este país no hay leyes. Esto llora delante de la presencia de Dios. Y ahora, ahora lo están desesperando más, ofreciéndole, dándole, este pedido que ellos le hicieron al ministerio, que yo estoy seguro que el Ministerio de Trabajo no va a apoyar esta causa de esta suspensión de 90 días para estos trabajadores, que es algo ilegal, que no puede ser, porque los transportes están ahí, los hoteles están ahí, los contratos están ahí. Ahora bien, si ustedes creen que no están ahí, nosotros tenemos, tenemos toda la prueba ahí, porque los transportes están, transportando, o están, yo quiero que ustedes me digan, si los hoteles lo han cerrado, porque bueno, está bien en la pandemia, no había trabajo, pero los trabajos están ahí, señor Ministro, los contratos están ahí, en la zona, entonces no es justo, lo que se está haciendo, con estos padres de familia. ¿Qué le dijeron ustedes que la presencia del ministerio estaba abajo? Bueno, hablamos aquí con el encargado, el señor Bistor, él nos dijo, que él va a enviar, hacer un levantamiento, a la empresa, va a enviar un inspector, un inspector allá, a la empresa, a hacer el levantamiento, y después del levantamiento, ellos nos entregan el informe, y con eso nosotros, hacemos lo que hay que hacer. ¿Cuántos colaboradores están siendo aceptados? Bueno, nosotros tenemos un número, 47, 48 trabajadores, porque, no, no, porque ellos hay muchos, que han negociado, o sea, hay muchos, que se han desesperado, lo que ellos quieren, y le han cogido, los 50, para no perderlo todo, le ha cogido, Transporte del Oriente, Transporte del Oriente, ¿Dónde está ubicada esa empresa? Esa empresa está ubicada, Salí, Carretera Yuma, detrás de la bomba de gas, entrando ahí, en la bomba de gas, exactamente, exactamente, antes, ahí en mano izquierda.